Solito tú me dejaste, solito tú me dejaste Sin decirme adiós He quedado solito y triste, he quedado solito y triste Mujeres del Diablo 2 Solito tú me dejaste, solito tú me dejaste Sin decirme adiós He quedado solito y triste, he quedado solito y triste Mujeres del Diablo 2 Tú tienes la culpa, caramba, me salen cariño Sigue tu camino, caramba, no me hacen amores Viejos como tú, compadrito, ya no soplas nada Ni como una grúa, compadre, ya no sacan nada Viejos como tú, compadre, ya no sacan nada Tú tienes la culpa, compadre, porque el encariño Sigue tu camino, compadre, no creas en amores Viejos como tú, compadrito, ya no soplas nada Ni como una grúa, compadre, ya no sacan nada Arriba, vida mía Arriba, vida mía ¡Gracias!